Ya estamos listos para iniciar una nueva semana de noticias en un norte productivo para todos el programa institucional de Norte de Santander. Saludamos a nuestra audiencia, estos son los titulares. Tomó posesión nuevo gobernador encargado de Norte de Santander, Anelfi Balaguera Carrillo. Instituto Departamental de Salud acompañó a Supersalud en jornada de vigilancia a las EPS. Secretaría de Educación socializó decreto del Gobierno Nacional que fusiona ocho colegios. Ante la Junta Directiva de la Asamblea tomó posesión como nuevo gobernador encargado de Norte de Santander, el ingeniero Anelfi Balaguera Carrillo, quien fuera escogido por el presidente de la República de la Terna enviada por los partidos de la U y el Partido Liberal. Mediante el decreto 1827 del 10 de octubre del 2019, el Ministerio del Interior designó como gobernador encargado del Departamento Norte de Santander a Anelfi Balaguera Carrillo, quien se desempeñaba en la actualidad como funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Soy ingeniero químico con una especialización en gerencia de proyectos y una maestría en ingeniería ambiental. Y en ese sentido he desarrollado mi vida profesional en el departamento principalmente. Decirles que mis padres son de acá de Norte de Santander, de Cáchira, y por estos temas de violencia y factores de ese tipo tuvieron que emigrar de nuestro departamento. Yo nací en Río Hacha, La Guajira, pero mi vida toda se la he dedicado a nuestro departamento norte de Santander. El nuevo gobernador encargado expresó que garantizará el ejercicio democrático del próximo 27 de octubre junto a las autoridades departamentales y trabajará para que se puedan cumplir las metas faltantes dentro del Plan de Desarrollo Un Norte Productivo para Todos. Me reuniré con los organismos de vigilancia, de control y también con nuestro ejército y policía buscando articular actividades, acciones que permitan el libre ejercicio democrático del voto. Hago un llamado para que estas elecciones sean tranquilas, libres y en paz. Estamos haciendo un ejercicio con la asamblea, con cada uno de los secretarios de despacho buscando, como digo, dar cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo. Balaguera Carrillo sustituye en este cargo a Sonia Arango Medina, quien fue designada por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado 30 de agosto. De otra parte, el Instituto Departamental de Salud acompañó la vigilancia de la superintendencia a las EPS de la región. El ejercicio de la superintendencia para escuchar a los usuarios frente a la prestación de servicios de salud en la región permitió el acompañamiento del IDS para hacer seguimiento a las falencias de las EPS en esta región. Un diálogo importante donde se está generando el seguimiento y unos compromisos por parte del superintendente. Compromisos como una oficina para Norte de Santander en Cúcuta próximamente a inaugurar, manifestaron que a finales de noviembre. Asimismo, desde el orden nacional se anunció verificación de la red prestadora de servicio por parte de algunas EPS en Norte de Santander, advirtiendo que las que no cumplan con ese requisito deben salir del departamento. Las EPS deben tener una red completa en el departamento para atender a nuestros usuarios. Nuestros usuarios no pueden seguir siendo maltratados y hoy el superintendente corroboró eso y nos da como esa vía libre para decir no está con red y definir de verdad una postura. La postura tiene que ser que las que quieran quedarse tienen que tener una red amplia suficiente que le brinden a los usuarios la atención que se merece. La deuda de las EPS con la red pública asciende a 611.407 millones de pesos, situación analizada en mesas de saneamiento de cartera. La Secretaría de Educación de Norte de Santander socializó con los miembros de los consejos directivos de ocho planteles escolares el decreto 0011.11 que ordena su función buscando generar mayores recursos y complementar el personal docente y administrativo. Los establecimientos que busca fusionar el gobierno nacional son el Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro y el Colegio Rafael Contreras Navarro del municipio de Ocaña, la Institución Educativa Rafael Celedón y el Centro Educativo Rural Santa Rita de Bucaracica, así como el Centro Educativo Rural Alto Grande y San Miguel de Pamplona y la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario y el Instituto Técnico Agrícola de Cáchira. Incluimos que por parte del sindicato van a colocar un recurso de reposición y la invitación es que elaboremos mesas técnicas donde podamos seguir con la discusión respecto a las fusiones. En esa mesa técnica estarán una vez más los consejos directivos de las diferentes instituciones educativas y también un representante del Ministerio de Educación. La titular del despacho de educación le solicitó al Ministerio de Educación Nacional la conformación de una mesa técnica para los próximos días en la cual se recojan las inquietudes y solicitudes de los docentes que permitan garantizar la calidad educativa y la plaza en estos colegios. A todos los estudiantes de las instituciones, entonces que esperemos nos sentemos en las mesas de concentración y así podamos definir en qué van a quedar las fusiones. De otra parte, la secretaria de Educación, Miriam Ortega, solicitó a los docentes continuar con las jornadas académicas y retornar a las aulas de clase esta semana sin perjudicar a los menores a puertas de terminar el año lectivo. Un positivo balance de cada uno de los programas y servicios a favor de la comunidad y los avances obtenidos en materia de infraestructura presentó el gerente del Hospital Mental Rudecindo Soto durante la revisión de cuentas organizada por la Gobernación del Norte de Santa Lula. Dentro de los logros obtenidos durante esta vigencia, la S. Hospital Mental Rudecindo Soto destaca que con el apoyo de la Administración Departamental ha mejorado su estado financiero, además ha desarrollado un plan de contingencia para optimizar la atención a los pacientes. Tuvimos el apoyo del Instituto para presentar y viabilizar un programa de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda y ante la Superintendencia de Salud y tuvimos el apoyo del departamento para conseguir unos recursos, primero para hacer inversión y para pagar unos pasivos y segundo para gestionar los primeros recursos para ahora el nuevo Hospital Mental Rudecindo Soto. La construcción de esta infraestructura ha avanzado en un 45% con nuevas dependencias como servicios generales, área de pacientes farmacodependientes y crónicos. Esto es un orgullo decirlo, los diseños del hospital en el Ministerio están postulados para un Premio Nacional de Arquitectura Hospitalaria. Hemos hecho todos los esfuerzos para presentar un plan médico arquitectónico adecuado y los programas de seguridad del paciente que incluso el Ministerio nos ha pedido que les aportemos porque la normatividad es muy clara con todos los precedentes y históricos que tiene el hospital para modificar la norma en lo que tiene que ver con hospitales mentales. La Gobernación de Norte de Santander, en conjunto con las directivas del Hospital Mental Rudecindo Soto, continuarán implementando acciones encaminadas en conseguir la acreditación hospitalaria, garantizando la calidad en los servicios de atención mental. Con más de 80 presentaciones y diversos talleres finalizó el decimo primer festival de danza por parejas por torno de la frontera y el segundo encuentro latinoamericano de danzas apoyado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Cultura. Las galas y los talleres contaron con la participación de grupos de danzas por parejas de países como Venezuela, Argentina, México, Chile, Ecuador y Norte de Santander como anfitrión a esta fiesta, los cuales buscaban a través del intercambio cultural fortalecer los diversos procesos de la región con los ritmos propios de los países invitados. Un sinnúmero de galas tuvimos en este encuentro, talleres realizados por Venezuela, Argentina, México, Chile, Ecuador que estuvo aquí visitándonos y por supuesto hubo taller de nosotros como Colombia. Participantes y formadores destacaron el apoyo que brinda el gobierno departamental en pro de generar espacios para que la comunidad norte santandereana se vincule y participe de iniciativas permitiéndoles el intercambio cultural y generar mayor conocimiento. Nuestra historia, nuestras raíces, entonces desde ese lugar, más allá de la estilización, de lo que es hoy en sí la danza en el mundo, Latinoamérica en sí tiene una riqueza tremenda. Son procesos muy bonitos que evitan a los jóvenes de hoy en día estar en las drogas, estar haciendo cosas que no deben hacer o estar en la casa con un celular perdiendo el tiempo. Entonces esto es una experiencia maravillosa y única. La actividad también vinculó a la tercera edad durante el desarrollo del decimoprimer festival demostrando que desde el gobierno regional se busca la vinculación, la participación e inclusión de esta población vulnerable. Hemos llegado al final del programa institucional de Norte de Santander. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales que están en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander. La cita es mañana con más noticias. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!